Hola chicos, ya estoy de vuelta con un nuevo vídeo Ya tenía ganas de grabar, la verdad Antes que nada, después, al final del vídeo Así que quédense hasta el final Y si no quieren quedarse hasta el final Denle pa'lante Porque al final del vídeo les contaré Cómo participar en el sorteo para la entrada de Ritmos Que Ritmos es pronto ¿Ya tienen ganas? Yo sí Tengo unas ganas Encima me cuadro que el trabajo Ese día solo trabajo de mañana y puedo ir Gracias Dios Esto es guiño de los dos Bueno, el vídeo de hoy va a ser Super Haul Parte 2 O Super Haul Verano ¿Se acuerdan que hice uno hace tiempo Y les gustó mucho, por lo que ahora mismo Estoy haciendo otro Así que esperen que lo disfruten mucho Vale, la primera prenda es el Mono de Denysian En el momento que lo publicaron en la página Yo ya estaba diciéndole a mis amigas Por favor, me lo tengo que comprar Me lo tengo que comprar Me lo tengo que comprar Y me lo compré porque me encanta Es super simple, pero me encanta Queda muy bien Todo el cuerpo Super ajustadito Te marca todas las curvas Muy, muy bonito También están en otros colores Y me salió Como 20 euros 24 Entre 20 y 54 euros Después Estos pantalones Que me los puse en una historia De mi Instagram Y todo el mundo me preguntó Que de dónde eran Son de Boohoo Que es una página por internet Que puedes comprar un montón de cosas Y te lo mandan a casa Lo que no sé cuántos salieron Porque me los regalaron Pero están en Boohoo Así que si los quieren Métense a la página Y hay mil cosas más bonitas Que se pueden comprar en esa página Después Tenemos este top Se parece muchísimo a un pañuelo Pero es un top Y tiene una cremallera por detrás Es de la tienda Angle Es de Los Ángeles Pero tiene una página web Donde puedes pedirte todo Y que te lo manden Tampoco me acuerdo cuánto me salió Porque me lo regalaron también Pero No es una tienda Muy cara Después mi Famoso bañador Que es abierto por delante Tiene un montón de escote Y por detrás Es cruzado Y queda súper bonito Este es de Bershka Y me salió Unos 15 euros Y es precioso Precioso Y ahora para el verano más Que bueno Que yo Es un bañador Pero yo lo uso de body Así que lo puedes usar De body o de bañador Después esta falda Y me salió Y me salió 15 euros Después tengo este conjunto Precioso Que me lo puse al San Blas Hace un par de años Y es precioso Y es precioso Es un pantalón Parece una falda Pero es un pantalón Con el top Que va encima Con este top Es un conjunto Y es de Elsie También es de Los Ángeles Pero también Tiene una página web Y se pueden comprar Por ahí Este conjunto O más cosas Para este verano Después mis famosos Tops Sujetadores Verdad son sujetadores Pero yo me los pongo Como top Está este Que es el primero Que lo tengo De Lefty Que no me salió nada Creo que me salió Como 5 euros Es transparente Con un montón De flores Es precioso Para un festival O cualquier otra cosa Después tengo Este top también Que es un sujetador Pero yo lo uso Como top Que me lo compré En top shop Que me salió 20 euros Pero creo que valió La pena Gastarme 20 euros En esto Porque me encanta Es súper bonito No transparente Aunque parezca que sí No transparente Nada Pero se lo pueden poner Como ustedes quieran Este que lo vi Y me morí Y me morí Porque amo El verde militar Mi casa Es verde militar Amo este color Y este es de H&M Y me salió Creo que me salió Como 8 o 10 euros Es un bañador Pero yo lo uso Como top también Y queda muy Muy bonito Después este Festival total Que se lo puso Claudia A Al Sampla A su padre Al año pasado Bueno Claudia se lo puso Al Sampla Queda muy Muy bonito Me encanta Sobre todo Los flequitos Aquí abajo Y este lo tengo De Los Angeles Urban Outfits Pero como ya les dije Con los otros Hay una página web Donde te lo puedas Comprar Me salió Creo que unos ¿Cuánto me salió este? Bueno Entre 15 y 20 euros Algo así Después están Las famosas Cholas de pelos Y como está Muy de moda Ahora mismo Y como está Muy de moda Ahora mismo Pues pensé Que os lo podría Enseñar Para que ustedes Se los compren Que para el verano Son muy cómodos Muy fresquitos Aunque tengan pelos Y creo que Deberían de comprárselos Yo estos los tengo Verde militar También Se nota que Amor de militar Estos son De River Island Me salieron 20 euros Y son Creo que las cholas Más cómodas De mi vida Que he tenido En mi vida Y se los pueden Poder ir por internet Que se los mandan A Canarias Después Mis otras cholas También de pelos Que son negros Yo los compré En Los Angeles Pero un montón De amigas me han dicho Que ellas los tienen Que en el Primark O en cualquier tienda Habrán Casi todas las tiendas También las están vendiendo Y las pueden comprar Porque son Súper cómodos Súper bonitos Y creo que Todo el mundo Debería de llevarlas Después Mis famosas gorras Tengo 20 mil gorras 20 mil gorras Pero les voy a enseñar Tres tipos de gorras Que tengo Y si quieren Más vídeos De mis gorras Si quieren más vídeos De mis gorras Y gafas Me lo dejan en los comentarios Que yo les hago Un vídeo De solo gorras Y gafas Si quieren Este es el primero Que es una visera ¿Visera? Creo que se dice así Es precioso Es de Gozu Zorella Es de Los Angeles También Pero también Tienen la página web Para que ustedes Llamen No llamen Para que ustedes Se pidan Las cosas Que se los tragan Aquí Y es súper cómodo Súper bonito Y este me lo puse Al San Blas El año pasado Después tengo esta Que es una gorra Normal Pero el color Me parece súper veraniega Y siempre me encanta Cuando ponen estas cosas Cuando ponen Cualquier bobería De frase Me encanta Este es de Forever 21 Eran súper baratas Las gorras En Forever 21 Era como Es euros Así las gorras Después tengo Este también Que es transparente Que me parece Súper bonito Y creo que para verano Es muy cómodo Lo compré en el Prima Me salió nada 5 euros O así Súper bonito Por último Mis gafas Que yo amo Las gafas chiquititas Porque están De moda Ahora mismo Pero tengo Tres tipos de gafas Que les voy a enseñar Para los que no les gustan Las gafas chiquititas Y les gustan Las gafas un poco más grandes Estas Estas Me las compré En Los Ángeles En un mercadillo Pero ahora Que está súper de moda Pues lo venden Por todos lados Por Aliexpress También Que me he pedido Un montón de gafas Por ahí Y de súper buena calidad En Bershka Y en todos lados Ahora mismo Están vendiendo Gafas así Pues también Tengo estas Estas son las gafas Chiquititas Que yo digo Que me encantan Me encantan Me encantan Otro nivel Y son de Bershka Me salieron 10 euros 9,99 Y son de muy buena calidad Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Las vi en la tienda No me había traído la cartera Y después A los días Dije Voy a ir a comprármelas Porque Las necesito Y después Las gafas de Batuani Como dicen Estas gafas Me las pedí por Aliexpress Me salieron 3 euros 3 euros Por Aliexpress Súper buena calidad Las tengo De gafas de sol Y también las tengo De gafas de vista Falsas obviamente Pero si quieren Las gafas de Batuani Se las pueden pedir Por Aliexpress Que les sale Súper barato Y bueno chicos Hemos llegado al final De este video Espero que lo hayáis disfrutado Muchísimo Al igual que yo Siempre lo disfruto Con ustedes No olviden Darle like Suscribirse Y compartirlo Con todos vuestros amigos Y familia Y si les gustaría Tener otro video De mi ropa Mis gafas O mis gorras Déjenmelo en los comentarios No olviden dejarme Comentarios Y para participar En el sorteo De ritmos Que pronto Subiré una foto Con todas las instrucciones Que tienen que seguir Para participar Para el sorteo Y lo primero Es lo esencial Es estar suscritos A mi canal De youtube Si no están Suscritos A mi canal De youtube No podrán Participar Así que No olviden De suscribirse Que ganarse Una entrada De ritmos Siempre es bueno Y mucha suerte A todos Y espero que ganen La entrada Y lo disfruten Muchísimo Y nos vemos En ritmos Porque yo también Voy a ir Y nos vemos El siguiente domingo Chau